De Domingo a Domingo De Domingo a Domingo De Domingo a Domingo a Domingo rápido, no te quedas mucho tiempo con nosotros y yo te quiero mucho, querida, hermana, como siempre, yo estoy aquí otra vez, hermana, y esperamos de comer, no es siempre, todos los años tiene, gracias, hola, qué tal, gracias, te gusta muy bien, estoy muy feliz en Paraguay, muy internacional, sí, muy internacional y estamos felices acá, felices, felices muy felices, gracias Dios, todos los años, sí, verdad que sí, gracias a Dios, en Paraguay, en Latinoamérica, en Sudamérica, gracias a Dios, gracias a Dios De domingo a domingo, yo vengo a verte, cuando será domingo, llorito, llorito para volver, ay, 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 yo bien quise que toda la semana, domingo fuera, ay, 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 yo bien quise que toda la semana, domingo fuera, ay, 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 Una flecha en el aire, tiro cupido Y la tiro jugando, cerito lindo, ya mi merido Ay, 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 morta la vida Que si tú no la curas, cerito lindo, pierdo la vida Ay, 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 morta la vida Que si tú no la curas, cerito lindo, pierdo la vida Ay, 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 morta la vida Que si tú no la curas, cerito lindo, pierdo la vida Estoy muy feliz en Paraguay Chao, chao, chao Ay, ay, ay Muchas gracias desde Paraguay, capital Asasio Chao Saludos desde Paraguay Chao Saludos desde Paraguay Saludos desde Paraguay Saludos desde Paraguay Saludos desde Paraguay